¡Tres, dos, uno! Yo cuervo, me sacan los ojos Yo cuando rapero, nunca he sido bajo Cabrón, te estoy poniendo como un jarrón Loco, así es como te digo Tú eres un marrón del chocolate Poco a poco, si tu coco arde Estoy solo en Parques, lo corroboro Y de tonos de sample, raperos se quedan Solos porque polos, yo voy a marcarte Yo, intentabas joderme conmigo Oye, loco, no tienes estilo Y no tienes mente, ¿dónde vas? Hermano, con el bigote de Ron y Coleman Al alcohol le das, por eso nunca estarás fuerte Es yo, hermanito, ¿no lo entiendes? Cuando rapero, lo hago de repente Derrapando por las curvas, porque me siento Por cualquier, caminando por la luna Siempre soy sobresaliente Acabas de rapear y eres un primo Sabes que yo cojo y ya te deprimo No me adapto a la base No me adapto al timi primo Yo tampoco me motivo rapear contigo Hermano, te reviento Estilo y el talento Me lo ha dicho el tiempo, yo a ti te dejo muerto Me transformas en un jarrón Pero tu abuela vive dentro, por cierto Me comporto como un cerdo Te he follado cuarenta veces Y si te he visto no me acuerdo No estoy cuerdo Es que vivo demasiado despierto Para un mundo tan muerto Me la ayudo a un puto ranking Yo vengo aquí y me lo paso tranqui En cambio tú cuando pierdes Te preguntas a tu madre ¿Qué tal te ha ido y tú? Más o menos chachi Puto niñato es un normal Hermano, que te voy a partir Yo tomo creatina para ponerme así Tu pre-entreno se llama Petit Swiss ¿No entiendes? Hermano, te voy a reventar en la tarima Hasta rapeando sin ganas Esto es una lección de vida Que ganaba lo sabía Porque el indio ya se lo merecía Levantan una virgen Con el yo y les también lo lía Así de claro no vales pa' nada El puto indio con la rima improvisada Lleva la camiseta de Nigel, camarada Porque yo te verifico la follada No lo entiendes, no me quejo Yo me miro al espejo Pasan los años, me vuelvo más viejo Pero también más añejo Se contrata Unicef con ese Unicef ¡Anda! Pendejo de los cojones Hermano, yo te gano en el freestyle Me tratáis como un viejo Pero el puto fluca me conoce Cuando estoy en mi prime No me duráis ninguno Yo sueno crudo Sushi, te como crudo Número uno Sin ropa, gano desnudo Aprovecho el parón, lo pillas Tú tienes las guillas Ahora rapea y no tengas guillas Porque si no, vas a hacer casillas Yo voy a hacer casillas, no lo pillas Oye loco, cada vez que suelto Yo te pillo la rima En tu minuto no te he dicho nada De creatina, pero luego se la piensa Y en su mente crea rimas No creas respuestas Te meto tres puestas Oye loco, te voy a rasgar las piernas Para comprarte el coche Los picafiedras Me imagino en el gimnasio Pensando calaburs con bancuernas Yo siempre te entierro Te imagino en tu puta casa Diciendo a ver ¿Qué calabur le hago a este perro? No sé qué calabur hacer Oye loco, tú No vas a rejuvenecer Porque tú eres viejo como el añejo Yo he pasado los años, hermano Y cada día me miro al espejo Y he superado mi complejo Ya no tengo granos, hermano Ya no estoy gordo Ahora estoy en gimnasio Estoy levantando peso muerto Estoy muy cuadrado Pero es muy fuerte Que este puto retrasado Siempre estarás más fuerte Y no estoy hablando de físico Hablo de inteligentes Hablo de los libros Que al final no tiene Y este rapero tan solo traiciona Como serpientes Tiempo 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 Realmente no eres bueno Cuatro patas Esto es el mago de Oz Yo soy el hombre de paja Tú la hojalata Porque vienes aquí Y esperas que la hojalata Que la hojalata Madre mía en esta pista Tú contestas Y por eso se crea el pista Pero lo tuyo no es lógico Y el hecho de contestar No es sinónimo De hacer freestyle Anda cállate Si tú no haces arte Yoelius En el parque eres un punto Y aparte Hermano Yo hago arte La repetición es Hacer en el gimnasio Y no en el parque No Si usted no está Solo en el parque Entonces Estoy seguro que yo Y usted rompe No le tiréis De gimnasio al pobre Que si no Siempre ganan las batallas Usando pensadotes Que dice pensadotes Mongolo Si me tiráis de gimnasio Vais a quedar solos No le entiendes Si ve mi cuerpo Estoy más fuerte que todos Mira que cabrón Tú no entrenas solo Yo entreno solo No necesito una aceptación Cuando rapeo Te hago una corrección Yo corrijo Le hago un hijo Los alijos Para el pastor No habéis entendido El retrasado Lo que ha dicho Entonces te lo dejo retratado Como dice que nos acepta Se ha empezado a quererse Cuando se le fueron los granos 3, 2, 1 Se la lleva Indio Hermanos Cuando rapeamos reviento Al que tengo delante Al que pillo y contesto Y cuando estoy atacando Tú estarás inmerso En lo que estarás pensando Porque no saldrás inmerso Así que si pillamos Yo te desconcierto Y me tengo que ir Porque luego tengo un concierto La tortuga en la camiseta Parece cierto Tú puedes dar buenos pasos Pero siguen siendo lentos Así que tú no harás nada cabrón Tú estás encerrado En la caverna de Platón O una puta tortuga Dentro del caparazón Pensando que brilla el sol Pero estando en el interior Así que no lo puedo saber Así que no lo puedo saber en la vida Se nota que tú eres un pamplinas Así que ahora mismo no son las rimas Que tú vienes el águila Y siempre se te termina Y se me tira y me da igual Porque yo recargo la pila Subo la autoestima En esta disciplina Tú estarás pensando En cualquiera de tus rimas Son como contestarme Y hacer que ahora mismo sigas Aquí O que puedas ir a la siguiente Chaval Tú eres un demente Y se nota en el lugar Porque tú no eres inteligente Solo un deprimente Que se suele ausentar Yo no me ausento Y tampoco ausento Ninguna forma de talento Las llevo dentro Las tengo todas al 100% Y ten cuidado que yo soy Tyson Si golpes conecto Estás muerto Cuando entro Siempre a reventar Dices que tienes un concierto Que te vaya genial A mí me han puesto contra ti Porque eres rival Y si ya ti contra mí Pa' que pierdas Y vayas ahí Si ya Es la diferencia Yo te dejo en crisis En un minuto pa' mí fácil Muy easy Porque rapear contra ti Nunca es difícil Porque yo puedo ser capaz De crear y conectar Elipsis y mi fe Me vas a saber No me puedes romper Debajo ti la base Cuando entro Cerro tan frente Tú no sabes rapear bien Tú no sabes poner Ninguno en Mallorca Es una diferencia Por eso yo vengo Páselo también Y sorprenderte Con el amor Prenderte Tengo un don Del fuerte El hombre siempre Que nunca se esconde Y que es valiente Tú como el hijo De Vicente del Bosque Pa' que conectes Es demasiado difícil No puedes conectar Vas a entrar en crisis Cuando yo entre a rapear Se me ha olvidado Todas las que quería Contestar No es que se me haya olvidado Es que no había nada Pa' contestar ¿Cómo te entras? ¿Sabes hermanos? ¿Cómo lo que se arrepienta de aquí? Entra para demostrarte Que tengo un talento aparte A estos raperos Que comen en la misma mesa Son descartes No van a igualarme Jamás Yo entro a rapear Con flow diferente Esto nunca tiene jamás Nunca tiene la perdida Ni la capacidad Se necesita para rimar Con tu madre Tengo un momento íntimo Ya muy íntima Y mi lírica Es magnífica Y ínfima Te puedo demostrar Que tus rimas Solo son típicas Si ya le he ganado A ser gigantes ¿Cómo me va a ganar La copia más tonta Y menos interesante? No me vas a echar el guante No vas a rapear delante En el viento Ni por el quit Es más guante Aunque yo me trabe Es para equiparme Con la mierda Que vas a hacer Cuando vayas delante Yo La base rompe Y yo vengo Pa' mostrarte Que soy un hombre El único que fluye En todos sus voltes Creo que la base Ahora tiene mi nombre Creo que tú te escondes Es el donde Saber dónde estar Es el donde Saber contestar Es el donde Lebrón Encestándote dos En el olestar No me pones a Lebrón Tú eres legendario Pero yo siempre Te gano en este escenario Dices que yo me escondo Yo no me escondo En mi barrio Yo me escondo Y solo salgo En los momentos necesarios Y es que tú mejor Que te calles deprimente Tú no puedes decir nada Tú no eres un jefe Da igual que me trabe Cuatro mil quinientas veces Hay más freestyle En mis patrones Que en toda la FBS Imagínate No haces nada inteligente Da igual lo que digas Porque no soportas mentes Soy la tormenta Que no soporta tu mente Porque te están cayendo Rayos que hacen Que partan mentes Justamente la tuya Deja que fluya Igualmente normal Que en el puto patrón Te destruya Haces la pocerrita Que parece de capulla Y tú eres una zorrita Si me pongo al lado tuya Así que no botes Solta el cabrón Así que ahora mismo Yo te impongo mi flow Tú serás el chaval Que vacilaba de flow Y ahora solo eres la puntita Y te llamamos hoe Así que que te calles Eres la versión 2 De los fro Y tú querías ser la del varón Que cabrón Y luego me tiras a mí De ser un copión Mírate en el espejo Y esto es una reflexión Hermano yo te estoy humillando Reventando Destrozando Apalizando Que tú te creías El reino de esto Jando Pero los dioses sangran Y es lo que estoy demostrando Normal Gracias por llamarme Dios Pero ha rapeado fatal Bueno es la primera vez Que no te acabas de trabar No es por estar dos minutos Pa' pensar Es por estar más de diez minutos Sin fumar No es sin fumar Que cabrón La verdad es que yo siempre te puedo Impartir furor Sin temor Es verdad Que a ti te he llamado Dios Pero yo vengo como gratos Porque soy un sedicioso Ya Que no hables de Dios Es un normal Que la religión me suda el rabo Y es la verdad Pero hablando de religión Algo te voy a contar Cuando Barón deje los corros Pa' ti María será alguien para rezar No María no será alguien para rezar Igualmente la verdad Que yo siempre te digo Viva Tú si fumaras hierba Lo harías Si Barón lo dejaría Yo lo dejo por pura iniciativa Que me he fumado en mi puta vida Así que para esperar Empieza a callar Y no digas mentiras Y si fumo de fiesta Para follar con tu viva Porque me pone más colocado Y le he pegado el sida A ver hermano Si tú eres un farsante Eso que me has dicho a mí me parece humillante Que tú no has fumado Te he dado de fumar en Alicante A mí eso me parece demasiado humillante Pero serás hijo de puta Imagínate si va a fumado Que en Alicante no he estado nunca Hijo de la gran puta Te he confundido Y le diste fumar al Pluka Tres, dos, uno Se la lleva acá A mí eso es un farsante ¡Tres, dos, tres! ¡Tres, dos, tres! ¡Tres, tres! ¡Tres, tres! ¡Tres, tres! ¡Gracias!